Y escuche bien, porque no deben existir recortes salariales producto de la pandemia. Esto fue lo que dijo la ministra de Trabajo, Dori Zapata, en relación a las medidas adoptadas por la pandemia y el estado de emergencia. En primer lugar, nosotros tenemos un medio legal que establece cada uno de los procedimientos en materia laboral. El Código de Trabajo está vigente, hay una Dirección General de Trabajo donde se registran los contratos, donde llevamos el registro de los contratos y donde también se registran tanto las terminaciones laborales por cualquiera de las causales que establece. Nosotros en estos momentos, en el Ministerio, en la Dirección General de Trabajo, no tenemos registros de este tipo de conductas en materia laboral. Pero creo que es importante hacer el llamado de atención a los trabajadores para poder que se acerquen a las diferentes sedes del Ministerio de Trabajo, tanto la principal como las regionales, para que presenten sus denuncias.